Tengo todo, eres todo lo que necesito Tú me llevas a un lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Tú nos recibes en tu casa para siempre En tus brazos, en tus brazos quiero estar Un lugar seguro Y aunque pase por el valle de la sombra y muerte Yo no temo, yo confío Tú estás conmigo Y si caigo o me pierdo Vienes a buscarme No me olvidas Y me encuentras Y nunca te rindes Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Cuanto te amo, Dios Hermoso, tan hermoso Mis ojos fijos en ti Hermoso, tan hermoso Hermoso, tan hermoso Cuanto te amo, cuanto te amo, Dios Hermoso, tan hermoso Hermoso, tan hermoso Todo lo cambias Tú me cautivas Nunca seré igual Cuando me miras Tú Todo lo cambias Tú me cautivas Nunca seré igual Cuando me miras Tú Nunca seré igual Tú Tú